Vamos a verles un fuerte aplauso amigos, ella es Gabriela Luego nos mostaremos a Javier Que pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, que duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Después de presas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, que no soy la misma de Javier Saludarte, esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz Muchas gracias Mírame, que raro te ves perdiendo el brillo de tus ojos Que fue en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey y el mundo de él era tan corto Hoy cañas y bajas el rostro, quien lo iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te vas a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, que no soy la misma de antes 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 Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, que es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, que no soy la misma de antes 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 Mírame, que no soy la misma de antes